En EEG, la revancha. Pero todo jugará por la camioneta, ya que empieza la sentencia extrema. Llegó la debida sentencia extrema. Vamos a sentenciar a Acereto. A Gino. Gino Pesaresi, entonces. A Facundo. Faltan 13 días para la recta final. Hoy, guerreros y retadores deberán esforzarse al máximo para que sus competidores no ingresen a Capilla. Aún deberán seguir sumando puntos. Tenemos una camioneta en juego, ¿verdad? ¿Una camioneta, Sangan? Sabremos quiénes serán los siguientes sentenciados. EEG, la revancha.